Hola, hola trader, con ustedes Miguel Vargas, analista técnico o trader profesional del mercado de futuros y cofundador de nuestra academia de trading, MasterTrader Colombia. El video del día de hoy va a ser algo diferente. Les voy a mostrar que realmente en algunas ocasiones uno tiene que adaptarse al mercado y no siempre se puede seguir al 100% su propia estrategia y la metodología de inversión. Por eso en este video quiero mostrarles cuál fue el resumen de mi semana en mis operaciones en el mercado de futuros y también quiero mostrarles realmente cómo es el manejo emocional y cómo es el manejo de las operativas que uno tiene que tener al momento de invertir en el mercado. Por lo tanto, traders, no siendo más, ¡vamos por ese mercado! Un tema muy importante que muchos traders realmente no quieren hablar y que muchos traders realmente no le dicen a sus seguidores es que realmente nosotros también somos humanos y cometemos muchos errores. Claro que nosotros tenemos que seguir nuestra metodología de inversión, pero eso no quiere decir que no fallemos en algunas ocasiones. Claro que perdemos, claro que también a veces nos dejamos llegar de nuestras emociones. Yo siento que eso hay un paradigma ahí y tienen que entender que la gran mayoría de personas también cometen errores. Por lo tanto, no se dejen llevar tanto por las redes sociales, de que la vida de un trader, de que me puedo comprar cientos de cosas. Realmente eso tiene un trasfondo mucho más grande. Realmente la vida de un trader en muchas ocasiones es inclusive mucho más simple de la que ustedes creen. No es que salgamos siempre a centros comerciales, no es que nos compremos los carros, la ropa de marca. No necesariamente es la vida de un trader, eso depende de cada uno de ustedes, depende también de qué tipo de vida ustedes prefieran. En lo personal, a mí me gusta mucho una vida más tranquila, una vida mucho más bajo perfil, en mi caso. Claro está que entre gustos, pues no hay disgustos. Pero créanme realmente que no se dejen llevar tanto ni a lo que ustedes vean en TikTok, ni a lo que vean en Instagram, ni a lo que vean tampoco en YouTube, ni mucho menos en Facebook. Recuerden que realmente no todo es lo que parece. Bueno, 3D, lo primero que les quiero mostrar es cuál fue la operativa del 18 de septiembre. Básicamente del domingo. En este caso, ingresamos en una venta en este punto porque teníamos una zona de resistencia, que es una zona de resistencia, es cuando el precio llega a cierta zona en la cual no hay liquidez o no hay compradores o no hay intención de compra. Entonces el precio lo que hace es bajar para buscar puntos en donde empieza a existir ese interés de compra. En este caso, vemos una vela de confirmación, ingresamos en venta y nos vamos con un target. Realmente una operativa que se abrió a las 7 y 6 de la noche con 30 segundos y se cerró a las 19 con 9, es decir, a las 7 y 9 en punto. Quiere decir que la operativa duró menos de 3 minutos. Y esa, básicamente, fue la ganancia que tuvimos el 18. Ahora, ¿cuáles serán las siguientes operativas que hicimos? Por ejemplo, el 19 de septiembre. La siguiente operativa que hicimos fue el 19 de septiembre, que fue el lunes, a las 8 y 44 de la noche. En este caso, ingresamos en una compra en este punto y nos fuimos con un target. Abrimos tres contratos y nos fuimos con una total ganancia de 77 dólares para un total acumulado de 192 en la prueba de fondeo. Ahora, vamos a ver cuál fue la operativa del 20 de septiembre. Trader, no se les olvide que este sábado 1 de octubre a las 10 de la mañana voy a dar una capacitación completamente gratuita sobre el mercado de futuros. Les mostraré y les enseñaré toda mi metodología de hacer el análisis técnico en el mercado. Y no solo eso, también les voy a mostrar mi hard record o mis operativas, dándoles ejemplos muy gráficos de realmente cómo es que funciona el mercado y cómo invertimos en él. Si quieres participar aquí, en la descripción de este video, te dejaré el número de nuestra asesora Alejandra para que separe su cupo o para que estés al pendiente de cuando iniciemos con nuestra capacitación. No se te olvide que va a ser por medio de nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, ¿qué esperas? Para suscribirte y para seguirnos. Y recuerda activar la campanita. Esta operativa fue algo diferente de las anteriores. En este caso, para poderla explicar, les voy a mostrar qué es la estructura del mercado. En este caso, tienen que entender que para marcar una correcta estructura del mercado, tengo que marcar son aquellas zonas de punto de control. En este caso, como el principal movimiento es alcista, pues vamos a marcar los puntos de control alcistas. Para eso, simplemente marcamos los impulsos que nos generan altos más altos. Como estos que tenemos acá. Ahora, por el momento tenemos zona de compras, zona de compras. Cuando el precio baja con fuerza y se aproxima a mi zona de compradores, observen, y me confirma un movimiento alcista, ingreso en una operativa en compra. Cuando me reingresa a mi zona de nuevo de punto de control de compradores, dándome como tal un impulso hacia el alza. Este día, realmente como casi siempre, mis operativas no duran más de 3 a 5 minutos, generalmente. Dándonos como tal una ganancia de 145 dólares. Ahora, vamos a ver cuál fue la operativa del 21 de septiembre. Para poder explicar esta operativa, tienen que entender que cuando tú tienes una metodología de inversión o de trading, hay veces que toca acoplarse al mercado. Específicamente, el 21 de septiembre, el mercado iba con unos movimientos muy fuertes hacia la baja. Y no me estaba dando opción para ingresar en una venta o en una compra, dado que sus puntos y sus zonas no eran muy seguras o no me sentía muy seguro, yo al momento de tratar de invertir en esas zonas. Para eso, me tocó irme hasta bien atrás, hasta este punto, observen, básicamente hasta el 13 de julio, en el cual el mercado había llegado a una zona. Yo lo que hice fue marcar esa zona el 21 de septiembre. Básicamente aquí, en horas de la noche. Cuando vi que el precio se aproximó, se acercó a esa zona, tomé la decisión de ingresar en una compra, arriesgando poco para irme con una ganancia promedio no muy alta. En ese caso, ¿con cuánto dinero o cuál fue la operativa con el dinero que nos fuimos? Pues aquí la pueden ver, ya hay una temporalidad un poco más corta, en la cual ingresé aquí en compra, si se dan cuenta, no hubo vela de confirmación, no hubo movimiento de continuidad, fue un ingreso más zonal, porque en esa zona hace mucho tiempo había llegado ahí y había subido, entonces una zona de interés de compra, ingreso en compra, y se me da como tal el target, la ganancia. Y esta fue la operativa del 21 de septiembre. Ahora vamos a ver cuál fue la última, que fue el 22 de septiembre. Por cierto, no se les olvide que en el mes de septiembre, You Profit tiene un 40% descuento en todas sus pruebas de fondeo. Si te crees capaz, si tienes una muy buena metodología de inversión y un excelente manejo emocional, pues te recomendaría muchísimo de que no perdieras esta oportunidad. Aquí en la descripción de este video, te dejaré el enlace para que te puedas registrar por medio de nosotros y podrás obtener mejores informaciones que te van a llegar a tu correo y podrás obtener hasta mejores descuentos. Por lo tanto, ¿qué estás esperando? La operativa del 22 de septiembre, de hecho, la hice en vivo y en directo con más de 90 personas, porque yo di una capacitación gratuita el día jueves, en la cual ya tenía mi zona y mi estructura marcada. Por lo tanto, tenía zona de compras, zona de compras, zona de ventas. Ingreso aquí en una venta, de hecho, el ingreso era aquí más abajito, pero me tomó ahí el ingreso, no sé muy bien por qué. Ingreso en una operativa en ventas, porque estoy cerca de una zona de ventas, y nos lleva directamente a un target. Y ese básicamente es el resumen de esta semana. Observen que nos aparece un acumulado de 527 dólares y a la parte derecha aparece básicamente cuánto es el dinero que tú ganas por día. Y observen que me parece que tuve una asertividad del 100% esta semana que pasó. Pero ojo, realmente yo no estoy ganando 527. A esos 527 dólares tengo que restarles las comisiones. En este caso realmente, yo esta semana me doy más o menos con unos 480 dólares de ganancia. Y listo, trader. Ese fue el video del día de hoy. Me gustaría que me comentaran, ¿les gustó? ¿no les gustó? ¿pudieron ver mis operativas de la semana? Me abrí un poco con ustedes, explicándoles realmente pues que no todo es lo que se parece. Por lo tanto, nunca pongan en la cima, ni en un monumento, ni en un pedestal a nadie. En este caso, a ningún trader. Recuerden también, que esto no es fácil y es de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso. Y ese proceso realmente es lo que muchos de ustedes no ven. Pero eso no, tampoco es tanta culpa de ustedes, sino también de las redes sociales. Detrás de cada trader exitoso, créanme, hay mucho trabajo, hay lágrimas y sufrimiento. Y bueno, traders, no siendo más, me despido. Y ya saben lo de siempre. Chao, chao. Y nos vemos en el mercado. Chao. Gracias por ver el video.